¿Qué es la valla en tarima de pino? Para anclar la pieza y una puerta compuesta por lamas de pino tratado y aceitado. Es una valla fantástica, es una valla que tiene una imagen de calidad y deja una transparencia total. ¿Qué es la valla en tarima de pino? 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 ¿Qué es la valla en tarima de pino?